La corbata es un cuadro, mira la de florecitas, vaya el regalo más flojo, compra Old Spice y lo flipa. Pero mira como huele tu chico a tío, tío, pero mira como huele que bíceps te ha salido. Huele y huele usando Old Spice, tu chico a tío, tío, ahora dice Chirimoya y tu cuerpo se derrite, lo dice igual que siempre, pero más bien, pero mira como huele tu chico a tío, tío, pero mira como huele que bíceps te ha salido. Huele y huele usando Old Spice, tu chico a tío, tío, o mamacucutras. Ho, 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 Old Spice.